Ya tenemos en la línea telefónica a Kurt Gerard López Portillo, presidente de Coparmex Sonora Norte, quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, Kurt? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Al contrario, gracias por aceptar esta llamada y Radio Sonora, como bien sabe nuestro público, es una radio pública, es una radio abierta y en ese sentido es importante sumar la pluralidad de ideas. Ya hemos tenido en diversas ocasiones a otras personas que nos han hablado del tema de la reforma eléctrica, un tema muy polémico que tiene varias aristas, tiene diferentes visiones. Y en ese sentido, pues platicar con usted para que nos diga cuál es la visión y el posicionamiento en este caso de la Coparmex. Sí, bueno, nuestro posicionamiento es muy sencillo. Nosotros como empresarios, como personas que ponemos un negocio, sabemos la importancia de que haya competencia, que no existan los monopolios, que solamente una empresa controle el mercado. Pero creemos firmemente que la mejora de todos los servicios y productos que nos vendemos los mexicanos se va perfeccionando a través de la competencia. Es por eso que creemos y consideramos como algo muy importante que la generación de energía eléctrica pueda ser competida por medio de privados. Y el gobierno, si es su interés, producirla, que también compita con los estándares de calidad y de productividad que tienen las empresas privadas. Aunque en este caso, pues las empresas privadas en gran medida también utilizan toda esta infraestructura que ya tiene durante más de 30 años la Comisión Federal de Electricidad de nuestro país. Sí, es correcto. Esta infraestructura que los mexicanos construimos con nuestros impuestos y lo que hemos pagado nos permite hacer tratos con estas empresas nuevas que vienen a generar energía de una manera más económica y más limpia y que utilicen esta infraestructura para que nos llegue energía más económica y más limpia a todos los mexicanos. No hay que olvidar que a veces empezamos a pensar que tenemos que defender esta empresa pública contra otros que nos pueden llegar a entregar energías más económicas y más limpias pensando que debemos de pagar más para soportar a la empresa pública. Y creemos que no es así, que debe de entrar en un proceso de competencia de mercado para que se obliguen a manejar los mejores estándares del mundo en cuanto a productividad y eficiencia. Cuando habla de energías económicas, ¿sería económico para quién? Digo, eso es importante porque hemos visto que se ha expresado diferentes personajes que han trabajado en la Comisión Federal de Electricidad que nos hablan de empresas transnacionales, grandes empresas como puede ser Oxxo, como puede ser Bimbo, que pagan menos por la energía. Sin embargo, cuando ya lo aterrizamos y lo vemos en el ciudadano de a pie, en los abarrotes de Colonia, no se están beneficiando de la misma manera que las empresas grandes. Ellos sí tienen precios económicos. El ciudadano común no tiene esos precios económicos actualmente. Así es, porque por desgracia el ciudadano común, el único que le puede vender al menudeo es la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad se dividió en varias empresas. Por ejemplo, dejaron por fuera los procesos de generación, pero lo que es la distribución y la transmisión y la venta al menudeo la dejaron en manos solamente de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el único que nos vende a los minoristas, a los que tenemos una empresa, dos empresas, una a barrotes, o a nuestras casas, es Comisión Federal de Electricidad. La gran ventaja que tiene ahorita Comisión Federal de Electricidad es que compra la energía mucho más barata de privados, de empresas privadas, la compra mucho más barata y nos las vende al mismo precio o al precio que Comisión Federal de Electricidad a través de la Secretaría de Hacienda fija para nosotros los ciudadanos. Entonces, esa gran ventaja, gran ganancia se la está quedando actualmente Comisión Federal de Electricidad. Pero también en la ley, en la modificación que se hizo en el 2013, se dejó abierta la posibilidad de que empresas grandes que puedan comprar energía al mayoreo, pudieran comprar directamente de los generadores de energía y así tener un costo mucho más económico. Obviamente, pagando un porteo, o sea, el uso de las líneas de transmisión y de la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, pagan un porcentaje, una cantidad de dinero por ese uso. Pero esas grandes empresas, por comprar a nivel de mayoreo, en grandes cantidades de energía, lograron tener precios más competitivos. Nosotros, los mexicanos, los ciudadanos, deberíamos de preguntarle al gobierno, oye gobierno, nosotros también queremos aprovechar esta posibilidad de comprar directamente a los mayoristas si nos organizamos en cierta cantidad de posibilidad de comprarnos, de cierta cantidad de compradores. Claro, estamos platicando en este momento con Kurt Gerard López Portillo, presidente de Coparmex Sonora Norte, sobre su postura en las afectaciones que podría generarse en el suministro eléctrico a empresas con esta nueva reforma eléctrica. Y me llama mucho la atención, presidente, ahorita que comentaba justamente este tema de cómo los ciudadanos podríamos incluso comprarle a privados para comprar energía más barata. Pero, a ver, actualmente estamos trabajando con la reforma, o con las reglas que puso la reforma energética, que en su momento se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y aún así, aunque esas reglas de operación, digamos, que ya están en marcha, la ciudadanía no nos hemos visto beneficiada. Si bien es cierto, dice, bueno, ok, a nosotros nos tiene que vender la Comisión Federal de Electricidad, pero en este caso no se está priorizando a la Comisión Federal de Electricidad para que ellos puedan darle un menor costo a la ciudadanía. En ese sentido, si no se aprueba la reforma eléctrica, las cosas van a seguir tal cual están en este momento, se va a seguir desfavoreciendo a la Comisión, y eventualmente, pues, esto también afecta a las y los ciudadanos que consumimos de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en eso sí discrepamos, ¿no? Lo que sea beneficioso para una empresa del Estado, no necesariamente es beneficioso para los ciudadanos, ¿no? Este, actualmente, los ciudadanos, y en base a esa reforma que se realizó en el 2013, se creó una Comisión Reguladora de Energía, donde se le dio el mandato a Comisión Federal de Electricidad, un único mandato a esta Comisión Reguladora de Energía, de comprar la energía más barata y más limpia de donde viniera, ¿no? O sea, ya sea inversiones privadas, ya sea de plantas eólicas o solares, geotérmicas, o de cualquier medio, incluso las de gas natural, que tenemos varias en el país, que son las principales que producen, son mucho más competitivas que la Comisión Federal de Electricidad en su área de generación. Entonces, los mexicanos nos estamos viendo beneficiados con esta reforma de manera muy importante. ¿Por qué? Porque le estamos comprando al generador más barato. Lo que quieren hacer con esta reforma es volverle a dar la posibilidad a la Comisión Federal de Electricidad que no necesite quitarle el mandato y que ellos decidan a quién le van a comprar y a cuánto. Y lo malo de eso es que es muy probable que las inversiones que se requieran para que México siga creciendo, esas plantas industriales que necesitamos que se vengan a instalar o agroindustrias, no tengan energía. De hecho, ya hay estados en la República Mexicana que a raíz de que se han detenido las inversiones en materia de generación de energía por parte de los privados, ya están aceptando la instalación de estas plantas. Pero en este caso, ¿quiénes son los que se están viendo afectados? Porque, bueno, también algo que comentó en algún momento la Comisión Federal de Electricidad es que se pierden más de 7.500 millones de pesos anuales por este modelo de autoabasto privado y pues también por la falta de pago de la transmisión eléctrica. Y en ese sentido, pues por ejemplo, sí, tenemos a lo mejor inversión privada. En este momento tenemos empresarios que hicieron sus inversiones. Sin embargo, pues ellos están utilizando la infraestructura que ya existía por parte de la Comisión Federal de Electricidad sin pagar un costo extra por ella. Y en ese sentido, pues ese dinero de esas grandes empresas que vienen a traer inversión, pues el dinero se lo terminan llevando de México, no se queda aquí. Entonces a lo mejor no sería tan favorable el hecho de que se estén llevando los recursos de México. Bueno, hay que entender muy bien que cuando dicen que estas empresas se están ahorrando o están dejando de pagar, a fin de cuentas somos los mexicanos. O sea, ¿qué va a pasar cuando a una empresa, por ejemplo, minorista, que nos vende productos, le suban al doble, por así decirlo, la energía eléctrica? ¿A quién se la va a cobrar? ¿La va a pagar ellos de su bolsillo o van a subir los precios de los productos y servicios que ofrecen? ¿Pero por qué subiría el precio? Porque si no, si sus costos de operación de cualquier empresa aumentan, lo tiene que compensar por medio de los productos y servicios que vende. Entonces si vende productos a 100 pesos, pero no le alcanza para pagar la energía eléctrica, pues le va a subir a 110 pesos. Es lo que vamos a terminar pagando los mexicanos, es lo que hay que entender. O sea, cuando nos dicen que a estas empresas les va a salir más caro la luz, qué bueno que les salga más caro, algunos incluso están felices, dicen, no, pues lo vamos a terminar pagando todas las personas que utilizamos los servicios y los productos de estos productores. Claro, aunque un fenómeno que hemos estado viendo, no solamente a nivel local, sino que lo hemos estado viendo a nivel internacional, es que justamente en países donde los mercados los acaparan diferentes privados, pues ahí sí existe más que nada esta ley de la oferta y la demanda y los precios lo suben al por mayor. En este caso, pues la Comisión Federal de Electricidad finalmente es una empresa para los mexicanos, de los mexicanos y que es parte del patrimonio nacional. Bueno, cuando decimos que es de los mexicanos y para los mexicanos, pondríamos nuestras dudas, ¿no? Realmente la controlan y las negociaciones y el movimiento lo hacen el grupo político en el poder que está en ese momento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando decimos eso. Por ejemplo, no sé si tú estarás de acuerdo, pero modificaron ahora en el 2019, bueno, en el 2020, modificaron el contrato de trabajo que tiene la Comisión Federal de Electricidad con sus empleados. Actualmente se puede jubilar una persona que haya trabajado 25 años con el sueldo completo. Esa modificación que hicieron, perdón, se puede jubilar a los 25 años, por ejemplo, yo tengo conocidos amigos míos que tienen 49 años, 50 años de edad, y no trabajaron hasta los 65 años como todos los mexicanos. Esa modificación ya se había hecho en Comisión Federal de Electricidad para ajustarlo más o menos como todos los mexicanos, o sea, que sean trabajadores con las mismas prestaciones que cualquier otro mexicano. Pero por intereses, yo me imagino que por intereses políticos, se les regresó al esquema anterior donde con 25 años trabajados podían jubilarse. Entonces, ahorita vemos gente de 50 años, 49 años, 51 años, jubilados, y siendo que todos los demás mexicanos tenemos que trabajar 15 años más. Entonces, qué bueno, qué bueno que tengan esas prestaciones. Pero, ¿por qué no la tenemos todos los mexicanos? Esa simple decisión que tomaron las personas que actualmente manejan la Comisión Federal de Electricidad, esa decisión política, nos costó a los mexicanos 78 mil millones de pesos, que son las pérdidas con las que salió el año antepasado esta Comisión Federal de Electricidad. Entonces, cuando decimos, es que todos los mexicanos, es de todos los mexicanos, pues, bueno, a lo mejor todos los mexicanos no hubiéramos querido, hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Qué bueno, a lo mejor que se jubilen un poquito más temprano, pero no se jubilen a los 50 años, 51 años, ¿no? Que es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, nuestras decisiones de los ciudadanos no necesariamente son las decisiones que toman los políticos, los funcionarios que están en el poder en ese momento. Estamos platicando con Kurt Gerard López Portillo, presidente de Coparmex, Sonora Norte, y le pregunto, Kurt, para finalizar con esta entrevista, ¿qué le dice la ciudadanía con respecto a esta reforma eléctrica? ¿Cuál es su mensaje final? Mi mensaje es que creamos en nosotros mismos, en la capacidad de trabajo que tenemos los mexicanos, en la capacidad de competir, que no le tengamos miedo a abrir nosotros a la competencia. Ya nuestras empresas que tenemos actualmente en México, muchas de ellas vienen y se instalan que vienen de otras partes del mundo, de otros países, se instalan aquí, y son competitivas. Hay que ponerle también esta competitividad a nuestras empresas de gobierno. No hay que dejarlos, regalarles un monopolio para que no tengan que rendir cuentas, para cuando no les salgan los números, echen mano de la caja de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Así lo hace Pemex, así lo hace Comisión Federal de Electricidad. Hay que ponerlos a competir, no hay que tenerle miedo, hay que mantener la Comisión Reguladora de Energía y obligarlos a que comp sea más barata y más limpia que hay en el mercado. Perfecto. Presidente de Coparmex, le agradezco que haya tomado esta llamada, que nos haya dado su visión con respecto a la reforma eléctrica y desearle que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, a sus órdenes.